Déjame Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No quedó nada de este amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré A tu lado Endicado